Música 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 Bua chicos, estamos en un nuevo video de juegos gratis con TheSymphony y este juego lo encontro TheSymphony vale? y es CrashyCats como no, tiene que tener gatos pero bueno y un señor aporreando una pantalla de monitor a ver en opciones que tenemos música, sonido, grabar, wow! ver cinemáticas, vale vale, supongo que es simplemente darle parante, no? no se toque, mantén pulsado con impulso ay que guay mantén pulsado golpea barrera explosiva ah, vale! que no me lo tengo que saltar ah, vale, tengo que romper, ah, vale tengo que tirar todo lo que pueda pero no se que eso de mantener con impulso supongo que sería algo para eso supongo que sería algo para eso vale, bueno, siguiente rango oh, no? oh, que bonito se llama diesel toma, te toca ti yo? si, el alboroto destruye 775 dolares de bienes madre mia venga, tienes que destruir todo lo posible me gusta este juego, es simple mira, mira, carga la radio tía, figura esa, venga, todo se supone que tiene será con doble doble tapo o algo? si, mira, tiene que hacer doble salto vale, pues eso es lo que me ha faltado a mi jajaja vale, ya me ha superado no tiene bater ya, vamos el perro ahora somos dos gatos, anda y como se me ha ido uno, tengo el otro y esa tartita y esa tartita no se jajaja ui, tenía que morir seguro, que tenía un brillo ahí super raro no, con el perro no me quiero meter chan chan oh, la armadura otra, vamos por arriba tenías más cosas, eh ya, pero nunca consigo meterme por arriba wow wow y siempre que intento llegar ay, me choqué siempre que intento llegar ahí, hay friolito cerrado es que ese es mejor recoge un regalo, destruye 5 aparatos electrónicos en una carrera 5 en una carrera? WTF, el alboroto destruye 14.000 dólares de bienes toca para ver que pasa si le toca a toca para ver pues era para ver lo que he hecho a ver la fotito ay, mire, podemos decir gatitos ahora iremos no, pero primero empiezas con este y luego tienes al otro este es muy mono te has cargado 2 cosas electrónicas vale bien, bien, bien 3 a no ser que la radio no cuente como algo electrónico no se como subir arriba del todo anda que te has torturado, eh 4.000, madre mía mira, tenemos tenemos moneditas no, tenemos solo 90 pasando a ver, tenemos a jengibre a diesel a diesel a panduki perdón a milk rusti sol la cosa está en green no vemos al panda al panduki al panduki que es esto? ahí va encontrado en cofres pone ehhh manzana manzana si pero no tenemos nada gorritos ay, que cosa mas cuca jajaja ya he visto el gorro de mago si, si, si mira el de koopa como se llama ese de koopa esper ahí estoy en ello concha verde jajaja vale unicornio ese casco es el de chichi tío como se llama? medio algar jajaja va el pirata madre mía jajajaja que de cosas mira con cuernos hay un montón madre mía pero hay un montonazo vamos a ver eh atrás vamos a ponerlo ahí entadito claro que salga el atorio que salga el atorio toma te toca a mi yo no pasa de voy a destrozarlo todo yo no hago mucho porque eres muy mala como subes arriba del todo tiene que haber una forma claro hay veces que hay plataformas mientras te subes como esa no? pero tiene que ser que de un huequecito si no hay huequecito aquí hay un montón de cosas mira todo gatito que viene conmigo ya estoy arriba jajajaja chan 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 hay que ir a la tartuki oh uy ese cohete con el perro cuidado te has chocado oh no ooo ooo oye se te va yendo mas complicado esto eh si 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 a ver quién me tocará a mi chan 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 a mi me toca jengibre jengibre no era el es este ah vale 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 el otro es diesel eso es verdad diésel diésel los cual yo también los puedo estirar eh y eso ahí 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 rompelo todo eh no lo ha roto no porque has caído muy no sé muy landito o algo jajajaja venga vamos acuérdate que tiene doble salto eh vamos vamos voy a romper no te haces loca lo estaba pensando y digo veras que va a saltar en el momento exacto en el que tal sabes no pasa de los 4000 oye y si consiguió el regalo que será pues supongo que será con public no no tiene pinta será por el record que habíamos hecho oh no puedes comprar un gatito oh aceptar puedo comprar un gatito si cofre abierto si ya ves que lo has abierto el día de hoy ah vale creo que puedes o comprar un gatito o no porque valen pececitos perdón a ver ay mira hay cositas aquí será esto no que puedo comprar algo no pues te he encontrado un cofre no antes he visto yo algo que podías comprar esto pero tengo pauna si venga va tachan oh sandía equipar ahora tenemos al gato sandía jajajaja como la eh pero no sale mi gato sandía aquí lo tienes equipado no? si mira está ahí porque se lo has puesto a ese ah te lo haces aquí a play ahora si jajaja el gato sandía tu que bueno que gracias hay un montón de cosas para desbloquear eh es exagerado si consigues dos peces mas podemos conseguir un pez hay un pez o un gato vale ya pero tengo que conseguirlo sabes me llevas ocho perro otro perro tranquila tranquila está dominado la tarta la tarta la tarta no se que hace sinceramente pero bueno esto esto quiero yo wow ves es que lo habia visto ya mas de una vez digo eso pa que es tio vale vale 500 venga vamos chan 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 como mola el que ha hecho este juego le tienen que acumular a los gatos y tiene un gato en casa no tu crees eh porque se ha muerto ese porque ese es secundario eh mira mira ñaam como mola como mola como mola pues de momento no hay pececitos eh no no ahora te tengo otra vez con el señor sandía porque estas estas elegido solo al sandía ya porque quiero a sandía que diga igual que luego te encuentro otros gatos si esto lo puedes poner si lo puedes poner al otro tambien no no se eso es lo que yo quiero ver esto vale si mira aqui estan con color donde estan las tienes que darle que quieres nada queria mirar si se podia poner para que se pusiera en aleatorio pues no tiene pinta hombre igual si le das aleatorio y le das a play sale aleatorio vamos a ver sabes como los cacharros tambien mira mejor pone 14.000 no se cuanto jajajaja esta guay esta chulo esta gracioso al menos esta super bien animado el gatete eh esta super bien animado el gatete eh esta super bien animado el gatete buenisimo mira cuando se acerca a cosas le sale un brillito mira ves en plan de ñaun lo quiero no quiero romperlo ayyyy es que si te chocas con los perros mira se ve como te has chocado y todo va jugate otra va que siempre te matas muy rapido soy como gata como gata tu eres mas de perrete eh no yo soy perro soy un gato pero soy un conejito soy un conejito te tiene que hacer el crashy rabbit jajaja el crashy rabbit es el de los rabbits claro que si claro que son los crashy rabbits bien 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 ahí esta salta bien uy casi te pilla eh toca eso wow wow que cerca ha estado wow tranquila 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 what the what the what the sueltalo sueltalo no se que hay que hacer ah vale tienes que mantenerlo para subirlo bajarlo no si jajajaja y romper cosas osea estas son mis dos satelites tia wow te has hecho ya al tope eh osea wow el efecto que guapo bien 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 joder estas estas que lo petas bueno tienes otro gato no pasa nada oh ah bueno pero eso te ha contado osea no cuenta esas ah yo pensé que los puntos de tu galeta me contaba no se si se ha contado si 26.000 yeah madre mia chaval mira mira la foto mira la foto como la pero yo antes cogí el el ese y no me fui al espacio no lo se que mentira es esta mira como me engaña el juego no eee he hecho el record a ti te llevan al espacio y yo cojo la tarta y no pasa nada de no pasarlo los 4.000 a hacerme el record que 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 opinas compino que esto se va a caer mira y este tambien jajajaja porque esta porque esta es una especie de mazmorra ahí to loca no se pero la vidriera mora me pone miau y venga señor tatita vea a mi no me lleva a ningun lado no pero eh te esta dando 11 golpes 12 13 vale te esta dando bonos por golpes vale vale pero eso no me vale yo quiero supongo que sale aleatorio yo quiero mi eso nooo to por coger la tartita tio ña 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 toma te toca jo yo tambien quiero ir al espacio mira ahora si que tiene gorrito claro pues te digo que sale aleatorio el aleatorio te pone hasta los accesorios tambien aleatorio no? si 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 ah pues te hace mola porque si los tienes todos empiezan a salir ahi de todos eh bueno primero tendras que conseguirlos todos que no son pocos ay ya he visto no lo he visto porque se junta a ser nudo pues habia como una pantalla como con un juego de fondo y era el flappy verde uy uy que cerquita esta de eso la espada bien 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 la tarta venga que te vaya al espacio venga hombre venga hombre que mentira ay no rompe rompe que la cosa de romper no tienes que esquivar ya ya madre mia chaval madre mia chaval uuuu perfecto me encanta eh ay vuelves con otro gato encima sabes que esto no puede ser sube y bien ahi vamos oh tercer gato pero bueno tu de que vas ña 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 que es eso como mola bueno 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 que se esta viendo arriba señorita oh mira el flappy verde ahí al fondo si 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 o algo parecido a ver mira los fuegos artificiales liando la parda que guapo que guapo eh te encuentro un juego molongui me he encontrado un juego muy molon eh 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 de destrozar cosas con gato se puede ser mas epico eh no jajaja no se puede y lo sabes no se puede y lo sabes venga romper cosita quiero que las chicas nos manden fotos de los gatos que desbloqueen si y de los destrozos tambien y de los destrozos tambien cual es su mejor eh su mayor puntuacion vale y el mayor destrozo que han hecho y si han sacado un especial distinto ay un pececito nos lo ha pillado que mala g tarta la tarta solo te favorece a ti a mi la tarta no te enfades hombre pero es que la tarta a mi no me quiere porque a mi no me quiere la tarta que le echo yo a la tarta comertela jajajaja ya y tu que haces la fumas o algo porque para ver esas cosas que ves muy normal no es eh yo la tesoro y la quiero mucho si la tesora claro la casa de lujas se ha desbloqueado si algo asi decia que guay maldita sea el perro no quería saltar porque digo seguro que salto y me encuentro un perro pues mira por no saltar uuuh cofre ah vale lo que tenemos para comprar quieres tu darle? venga va uuuh a ver ver ay que majo no se lo equipes que sea agarrando y ya esta no? no hay que equiparse lo creo ah bueno pues nada se lo equipa ya vale pero antes asi ahi ala pa ti ala supera otra vez el record el record venga que empiezas en las mazmorras como mola que haya tantos escenarios eh si 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 lo que desblocaremos seran estos trozos de casa y supongo que ahora saldrá uno que sera lujoso no? ponia? no creo que me desblocao justamente este no? pues este ya lo teniamos ah pues yo que si oye perra perrete nooo no le he liado a parda claro le he liado a parda le he liado a parda pobrecito oye no hacen falta dos pescados y que hago yo? conseguirlo no? si por ejemplo por ejemplo venga venga vamos pues antes estaba a punto de conseguir uno jajaja pero pero no ha sido posible no ha sido posible vale a ver a ver aquí abajo hola señor guaya venga por aqui Tarta Que no, que no, que la tarta es solo pa' ti Vale, vale, vale ¡Pobre perro! ¡Bien! Pececito Un pez más te falta No sé por qué me da que los cuadros muchos son de De cosas fricosas Creo que sí Esta vez no me la cuela ¡Señor perrete! ¡Pero me caigo al vacío! Un pececito, un pececito falta Mira que majete Ala, al plais Un pececito, eh Es que los peces para cogerle que hay por abajo Pues saltan desde la agüita, no se te da cuenta Y tienes que pillarlos, claro Si no los pillan, hay pececitos Ala Por qué hay papel hiquínico por el suelo y cosas raras ¿Se lo vas a preguntar a un gato? ¿Por qué no? A ver ¡Hola, hola, hola! Ven conmigo, miau ¡Hola! Venga, chaval Todo el combo de destrucción masiva ¡Venga! Venga, tío Es que es pa' fliparlo ¡Ay, baja! Venga, dale a todo ¡Vamos! ¡Oh, satélites! Los satélites dan 12.000 12.000, tío Y otro gato encima, eh ¡Ay, la ha saltado en la cabezota! Bueno, te ha quedado uno, mira Me he quedado uno Tienes que coger siempre los brillitos esos Sí, 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 me da cuenta Venga, vamos 10.000 ya, eh ¡Ay! ¡Qué cosa es esto! Vale, la tarta Toma tu saco La tarta estaba ahí Pa' molestar Mira, te juro que me voy a hacer el récord ahora Mira, no, cómo me voy a hacer Nada, nada, mi récord Mi récord ahora Ese gato así como los que salen en los vídeos Que intenta saltar y se queda medio acá Sí, exactamente Exactamente Que sepas que voy a batir el récord ahora mismo, eh Más, venga Enfadado Bien, pero no te enfadé Sí, sí, sí Te enfadado porque la tarta solo te favorece a ti La tarta a mí no me quiere Ese pescado Ese pescado Antes te burlaste de mí Mira, ahí me he venido muy arriba Venga, va, te dejo otra Venga, sí Es que ahí le he dado sin querer y he saltado, ¿sabes? Y bueno ¡Ay, qué guay! ¡Ay, qué mono! Hasta más por saco, señor ¡Qué guay con el gorrito este, el casquete! Venga, quiero superar mi récord en la siguiente No, porque lo voy a superar ya ahora Venga, 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 venga Romper todo Lo malo de ir por arriba Es que no sabes lo que te puedes encontrar ¡Ay, el gatito! No lo has tocado ¿Con qué me he tocado? Con el borde No me opugre ¿Qué te pasa? No pasa de los dos mil No pasa de los veinte mil, ¿no? Es que la tarta solo te favorece a ti Yo no sé que tiene la tarta contigo Pero yo la toco y no pasa nada Y tú la tocas y siempre te vas a ir al espacio ¿Sabes qué pasa? Que tú antes estás burlado de mí Y dice la tarta así Pues toma Pues... Toma, amigo ¿Para que te burles? ¿Para que te burles? Hay que te comer perrete ¿Y por qué tienes tantos perros en casa? Porque los gatos que vienen Se cargan la casa, ¿sabes? Yo también tendría la casa llena de perros ¡Jajaja! ¡Qué guano! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Corre, gatito! ¡Pero por qué me tocan las cosas chungas! Pero que eso igual lo has hecho tú, ¿eh? Que creo que has tirado algo que empecé a incendiarlo No, he cogido la tarta entonces A lo mejor... Me has cogido la tarta He cogido la tarta Madre mía Ah, me he quedado un gato Esta es la casa lujosa, ¿ves? ¡Oh! ¡Te ha pillado y a punto de pillar un gato! Madre mía, con lo que has durado Y solo seis mil, ¿eh? Los de ir al espacio es la clave ¡Oye, pero he durado! Lo de ir al espacio es la clave ¡Pero he durado! ¡Has durado, has durado! Por tirar, señor, no me dan dinero Sí Pues no estoy a que me den dinero, ¿eh? ¡Wow, wow, wow! ¡1500! ¡Fuera aquí, hombre! Te dan más por el combo, ¿eh? ¡Vamos, señor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te dije que te ganarías ¡Has perdido un gato! Bueno, pero tengo otro, no pasa nada Y este es el mejor, porque lleva un de estos en la cabeza Sí, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como, señor! ¡Yuhuu! ¡Madre mía, como lo estoy petando aquí, ¿eh? ¡Madre mía, que sí! ¡Madre mía, que sí! Ahora, que a las vas a ir de misilón porque a las vas ganando ¡Hombre, claro! Mira, tres gatitos ¡Cuatro! No, solo tengo... ¡Uf! 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 ¡Y se muere con el bordecito! ¡34.000! ¡Cofre abierto! ¡Que no! ¡Que seas el que ha abierto, ¿no? ¡Que no! ¡Que es para abrir cofre lo que pasa! ¡Está mal traducido! ¡Un conito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Equipáselo! ¡Qué mono! ¡Hala, randoncito! A ver si te sale, a ver si te sale ¡Nam! ¡Ay! ¡Venga, vamos! ¡Tienes que conseguir 34.000! ¡Ya te vas a poner alto a mí! No, pero... A ver, tú tenías el record antes, ¿no? Pues ahora tú tendrás que superar el mío, digo yo Nadie se está poniendo vacilón aquí No sé yo, eh No sé yo, no sé yo Vale, a ver A ver, ahora resulta que siempre estoy yo vacilón aquí Mira, no sabes ni como lo has hecho ¡Ja, ja, ja! Ha empezado a pulsar el botón ahí ¡Eñe, ñeñe! ¡What! ¡Mira! ¡Por el pez! Por el pez ¡Ah, por el pez! ¡Ah, por el pez! Tomatelo que a ti Ah, me toca a mí, vale, vale ¿Te iba a dejar otra a ti? A ver, role Vale, chicos Ahora mismo tenéis que superar la puntuación del symphony de 34.000 puntos, ¿eh? Eso, eso, eso Seguro que mira, estáis viendo el vídeo y ya han superado la tuya y la mía A ver, ¿sabes? Que se han descargado el juego Han dicho... ¡Uy, gatito! Destrozándolo todo ¡Epic game! Lo necesito Te has dicho Además que corre tan bien y salta tan bien el gatito Vamos ahí ¡Qué guay! Me da miedo bajarme ahí Sí, porque siempre va a ser decente que me voy a caer el vacío, tío ¡Yuhuu! Venga, vamos Este es por aquí ¡Mira! ¡Mira quién es! ¡Jejejeje! ¡Cómo mola! Venga, vamos Que fácil me lo están poniendo si voy aquí recto No tengo ni que... No, no, no sea muy... Boca A ver si te van a poner algo distinto ¡Vamos, vamos! Pero a mí por qué antes me ha salido fuego No sé, pero por ahí viene algo ¡Oh! ¡Oh! Vale, igual viene otro ¡Wow! Estás casi... ¡Joder! He cogido la tarta pensando que iba a irme al espacio y... No... No siempre te vas al espacio Ya, pero si hubiera ido al espacio Me hubiera hecho más de 34.000 Porque ya había dado 10.000 ¡Ay! Despierta, hombre Que hay que destrozar la casa del señor este Bueno, las casas, porque tiene muchas Las casas infinitas Ya ves Tiene el señor una casa que lo flipas Venga, venga ¡Oh! Pobre armadura ¡Ey! Eso es el karma Por romper la armadura Pues ahora juego otra vez Sí, sí, juego otra vez Ya se ha enseñado del cono Ah, pues no Yo pensé que había llegado No, tú siempre intenta mirarlo de los saltos dobles Pero no lo hagas plaf plaf Hazle dejar un espacio para llegar más lejos y esas cosas Sí, sí Venga, vamos, vamos Pero que pensé que había llegado ¡Uy! Pensé que era el vacío ¡Meu, meu! ¡Meu! Ven ahí ¡Uy! Casi no llegas Que te dará tantita Nada, pues no la puedes coger Sí, me encantan las cajitas ¡Wow! ¡Uf! ¿Cómo te la juegas? Saltas en el último segundo, eh Ahí, ahí, bien, 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 bien ¡No! ¡Me toca! No sé que había llegado al arco iris Pues no ¡No! ¡Qué rabia! ¡Venga, señor cono! ¡Venga, señor cono! ¡No, dale, señor cono! ¡Ya saldrá! ¡Ya saldrá! ¡Ya saldrá cuando quiera! O sea, nunca ¡Venga, va! Que tienes que superar tu recorba Pues no es tan fácil, eh ¿Cómo que no? Sí, vamos, facilísimo ¿Al espacio? Sí, bueno, si llega al espacio igual Pero... ¡Ay, el del cono! Es que eso no depende de mí ¡Uf! Vente aquí, señor Vamos con la tartita ¡Venga, tartita! No La tartita esta no me quiere ¡Uy! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pececito! ¡Bien! ¡Bien! Significa que tenemos para otro gato, eh Sí, 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 sí ¡Ay! Que ya tira Angry Bear Pero no se ha caído ¡Ja, ja, ja, ja! Fuera ¡Uy! Está hecha posta, eh Sí, sí, no Está posta Yo creo que siempre que coge eso Nunca te vas a caer encima de nada, ¿sabes? ¡Viene un model cohete! ¡Vale, vamos! ¡Tres ahí! ¡Wow! ¡Doble salto! ¡Wow! ¡Madre mía! El del cono Es que el primero no tenía doble salto ya ¡Ay! ¡Se le da salta! ¡Ah! Eso es lo que me ha pasado muy antes Ya, ya, claro ¡No, no, no, no! Mira Tienes que darle aquí hay que coger un gato Que yo quería Pero compro un gato A ver, tenemos Es Muki Eso ya no podemos Solo podemos o no Pues es Muki ¡Ay! Como grisecito Vale, pero yo lo quiero aleatorio Pues aleatorio Que salga lo que tenga que salir Y sale... Es Muki Es Muki con el gorrito de sandía ese Venga, va Hay que romperlo todo, va Cuento contigo Muki, que tú eres nuevo tienes que demostrar lo que vales Oye, este tiene el rayito más pequeño, ¿no? Sí Eso parece Y hace un miau distinto cosa mía Sí, es más pequeño Mira que salta también distinto Uy, 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 uy Tarta te llevará espacio ¡Sí! ¡Sí! Chin, 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 chin Venga, bien Oh, bien, bien, bien Como te salga otro flipas 12.000 En verdad todo te da lo mismo ¿Sabes lo que pasa? Que se multiplica Cada vez que rompes uno se multiplica Ajá Venga, bien, 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 bien Uy, porque has caído en la cabezota, que si no ¡Ven conmigo, gatito! Vale, tres Vale, vale, venga, venga ¡Niau! ¡El fuego! ¡El fuego! ¿Por qué me salen mismas cosas raras? Porque él lo hace mejor que yo, supongo Y... ¡Niau! ¡Niau! Venga, venga He cogido otro gato, ¿no? Sí, sí, has cogido otro gato Tranquila, eh, tranquilita ¡Más fuego! Venga, venga, que tú puedes ¡Vamooo! ¡Noooo! ¡Te falta súper poco para pillarme, tía! ¡No, no, 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 no! Y ahorita haciéndolo bien ¡Ninguna pasa por debajo! ¿Qué se le va a hacer a Mia? ¿Qué se le va a hacer? Porque a mí me tocan las llamas Que me ponen más nerviosa Mira, soy el moqui con el casquito Y rompo armaduras japonesas Súper antiguas y súper caras ¿Habrá un gato negro que se parezca al avatar de The Symphony? No Ojalá Es demasiado, demasiado poco para ponerlo en el juego ¡Ja! ¿Qué dices? Pero yo como le haría romper cosas con tu personaje Ya, pero es que no hay suficiente espacio en la tableta para poner algo tan chulo, ¿sabes? Ya, ya, venga, el espacio No, que va ¡No saltes! ¡Que eso te da monedas! Pero me da igual Que no me gusta tener caja Yo creo que se me vea el gatito Por lo mono que estaba con la caja Mira lo mono que está ahora destruyendo cosas, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Ahí sí que están monedas Yo no sé qué he hecho para que salga el fuego dos veces ¡Ay, qué rabia me da cuando le das y no salta! ¡Eh, me toca a mí! Tiene que ser cosa de la tablet o algo ¡Sí, sí, sí! Cosa de la tablet Oye, gatita pasa también antes Así que cállate Mira lo que te ha salido el cono ¡Ja, ja, ja! Parece que sea la cabeza Porque como está el mismo colorcito acá abajo Lo que me ha pasado antes Ha sido que no... Que no te lo pillaba No me lo pillaba No, que no he saltado bien Ya, ya, ya Ahí ¡Joder, podría haber salido un pececito! No, son 5 al día 5 al día solo ¡Joder! ¡Qué asco, tío! ¡A mí una vez solo! ¡A mí una vez solo! Ya, ya todos los días, todo el rato ¡Muy bien! ¡Madre mía, chaval! ¡Vale, concéntrate, eh! ¡Va! ¡Va! ¡Concéntrate! ¡Que vas muy bien! ¡Va muy bien! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Ay, qué monos son! ¡Ay, Dios! ¡A callar, perrite! ¡Ay, Dios mío! ¡Puchum! Venga, venga, venga Bien, te has cargado el Angry Birds ¡No! ¡Es que eres tonta! ¡No! ¡No, no, no! ¡32 mil! ¡No, no, no, no! Venga, una tú y una ya Y yo, ya está Vale Pero a mí no me lleva al espacio A ti siempre te lleva al espacio, ¿por qué? Estaba a punto Todo por querer romper la pared Qué rabia No, qué rabia yo, hombre No, qué rabia yo que no me llevan al espacio Venga, coin Hijo petado, yo quería verte Puso pelado, eran dos mil puntos de nada Pues ya no me superas No te lo lleves al espacio, ve, explotado Hace cosas distintas Que lo que ha flotado es una dinamita, chica Ah, yo que sé Venga, vamos, vamos Venga, cinco mil metros Ay, no ha roto nada ahí Venga, rompe, rompe Qué gracia de juego Ay, yo en cofre abajo No, ni por esas me lleva, eh Ni porque lo cojo mitad de un salto, macho Cajita Como la Vale, vale, la última vez que estuve aquí no me salto bien el personaje Y eso no me gustó, eh Vale, bien, 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 bien Eh, qué mentira No, 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 no te ha pasado un cambiante Pero qué mentira, pero por qué me haces esa troleada Porque Y seguro que esa catarta sí que me llevaba al espacio Ay, ay, que... Venga, vamos así Eres el bicho ese Ya no me acuerdo ni cómo se llama Ahora vamos Me ha tirado, me ha tirado el vacío Porque me ha puesto un boquete después de eso Va, venga, sí que ha jugado dos partitas más No, no, con eso me vale Da igual Pero me ha troleado el juego Es que el juego no quiere que te superes tu propio récord Para que sí, los chicos puedan superar tu récord No, lo que quiere el juego es que lo superes tú Porque esa batarta te va a llevarle maldito... ¡No! Bueno, si no te lo hubiera saltado Te voy a llevar maldito espacio y claro Tranquila, tranquila, tranquila Ay, me he puesto nerviosa He perdido la tarta y es como ¡No! Venga, venga Casi no llegas, ¿eh? Venga, dinero, chaval No te fíes nunca de los cacharros esos Que mira lo que me han hecho a mí Me han tirado el vacío Ahí, ahí, bien No te fíes de los que son para romper las paredes Los demás sí que son fiables ¡Uf, poquito! A mí nunca me sale el fuego ¡Fuego! ¡Fuego, casi destrucción! ¡Madre mía! ¡Eso, salta! Ahí, ahí Que no te la cuelen como a mí Bueno, te queda... ¡Uf, qué suerte has tenido, chaval! ¡Y la lleva al espacio! A punto de chocarse en el murro La lleva al espacio, tío Es que es que... ¡Qué suerte tiene, tío! Yo cojo dos Y ni una Y ella, mira, la primera que pilla Venga, bien ¡Mia, mia, me ponía! Ay, pero te andan muy pocos bonus Es que había pocos Te andan muy pocos bonus Ven aquí, gatito Ven conmigo Madre mía ¡Vamos a romperlo todo! Uy, se lleva un boquete ahí Madre mía ¡Uuuh! ¡Bueno! ¡Buena suerte que está teniendo, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otro gato que te han dado! ¡Uf! ¡Uf! Mira, si te llega a llevar al espacio otra vez, flipo Bueno, menos mal que tenía gato Fue que no me da cuenta ni del perro Vale, vale, te queda uno, venga Bien, 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 bien ¿Puede ser que el bono sea por coger tres tartas? No, no sé Bueno, 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 bueno ¿Hasta dónde caes? ¡Ah, no! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Nuevo récord! ¡Sí! ¡Asquerosa! ¡Sí! ¡Asquerosa! ¿Por qué me has ganado? ¿Por una mejora de puntos? ¿Cuántos puntos o veinte puntos? No sé ¡Yo! ¡No voy a... O sea, despidete si quieres Yo mientras voy jugando Pues nada, chicos Vamos a dejar así por lo alto Vale, superando así por lo que Creo que por cien puntos Por veinte, no sé No lo sé, por muy poco Luego cuando edite el vídeo Lo pondré en un cartel ¿Vale? ¿No sé? Y nada, chicos Si os ha gustado darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros a los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y dejadnos en Twitter, por favor Vuestra puntuación máxima, ¿vale? ¿Cuánto habéis destrozado con los gatitos? ¿Qué objeto es el más raro? ¿Cabezes bloqueado? Y sobre todo ¿Cuál es vuestro gato fogito De los cabezes bloqueados? ¿Vale? Eso, eso, eso Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!